Tomamos conocimiento de versiones periodísticas de que se rescindía el contrato con la UTE, lo cual es muy preocupante, más allá de lo que también se dice de la UTE que ha incurrido en incumplimientos, lo que nos preocupa es que el hospital Lucio Molas ya hace mucho tiempo que debió haber sido trasladado a este nuevo hospital, que fue licitado ya hace bastante tiempo, que ya no se terminó en plazo, se debería haber terminado este mes, lo que significa que salud pública sigue siendo postergada, el gobierno siempre tiene algún inconveniente, por supuesto que el problema nunca es del gobierno, siempre tiene que ver con la lluvia, con la UTE, con la naturaleza o con el universo, y la salud pública hace muchos años que viene decayendo en cuanto a su capacidad de servicios, en su capacidad de edilicia, en cuanto a la prestación que hace a la calidad de vida. En el interior, hace mucho tiempo que esto lo venimos denunciando, lo venimos señalando, la falta de médicos, la falta de servicios esenciales, la falta de cobertura, todo estaba siempre postergado a cuenta de la terminación del nuevo hospital, el nuevo hospital cumple su plazo de terminación y no está terminado, está en el 47% de avance de obra, con lo cual significa que por lo menos si todo siguiera en cursos normales va a faltar un año más para esa terminación, pero encima nos encontramos en un debate donde el gobierno dice que va a rescindir, ¿qué significaría esto? Rescindir significaría que la empresa va a ir por reclamos administrativos, un plazo bastante prudencial, después seguramente con reclamos judiciales, y después hay que hacer una nueva licitación, a lo cual una nueva licitación significará mayores costos, y si existiera algún oferente comenzará un nuevo plazo para la terminación, nos vamos a encontrar con otro mega estadio, nos vamos a encontrar con otro frigorífico de Bernasconi, con otra obra, como tantas obras que ha tenido este gobierno, del partido justicialista, inconclusas, y por supuesto con dinero de todo el pueblo pampeano que sigue sosteniendo estas improvisaciones. Con lo cual ahorraríamos tiempo y dinero y todo un entorpecimiento si nosotros tratamos de dialogar con esta UTE para que continúe y la exhortaríamos a que termine en el plazo previsto el hospital. Me parece que eso es lo más lógico, pero bueno acá hay una tirantez que nunca se explica, realmente nunca se explica. Si el gobernador necesita un instrumento legal para renegociar con la empresa y acelerar el proceso, la única preocupación que tengo yo es que se termine, porque estamos cansados de poner millones, cientos de millones de pesos para que las obras queden o esterilizadas en su funcionamiento o inconclusas en su terminación.